Por eso yo creo que el día de hoy es de gracias y nos abocamos a Venezuela, pero tangencialmente es un buen ejemplo para toda Latinoamérica, inclusive para aquellos que de alguna manera están queriendo que los Estados Unidos tengan lo que ellos llaman un poco más de socialismo. Y lo que no saben es que gracias al no socialismo están viviendo bien. Gracias a eso tienen techo, comida y tienen todo lo demás. Pero yo no sé por qué no se lo dicen, porque lo que se habla acá es de los entretenimientos de la mayoría de los que están periodistas aquí están discutiendo noticias que no le importan a nadie, porque aparte el pueblo no tiene el control de eso. Le están engañando un hombre que trabaja o que tiene un trabajo y medio para poder mantener su familia teniendo coche, el hijo, él y teniendo su casa y pagando la renta, sino y todos los gastos que tiene que hacer. No se le puede jugar con él y lamentablemente tienen que reconocer que lo único que quieren de ellos es el voto y que paguen impuestos, porque el que maneja toda esa estructura, en el fondo lo que es interesante ese individuo que va a dejar su vida trabajando, es que paguen los impuestos para que los ladrones y los vivos, lo que se llaman inteligentes y que cobran el 15 por ciento cuando dan algún proyecto como acá en Miami para hacer obras públicas y que los cabilderos que ya Biden tiene este momento casi de los que va a poner en la cabeza, tiene 40 cabilderos y lo que va a terminar no sabemos la cifra que va a tener, son para hacer negocios para ellos, para los vivos igual que en Latinoamérica se hace tradicionalmente. Por eso es una pregunta y hablando contigo lo quiero hacer, porque yo veo que eres uno de los pocos venezolanos que se puede compartir información y yo no sé por qué todavía tú estás como aislado, porque estás en Venezuela, no estás aquí, yo estando aquí teniendo mucha comodidad lo puedo hacer, pero yo no sé cómo tú lo haces, por eso va mi admiración como ser humano. Y yo me doy cuenta aquí que alcohólicos borrachos que están aquí en el sur de la Florida se atreven a hablar de política y lamentablemente sabiendo que no tienen la menor idea de lo que están diciendo, lo que nos interesa es después de las 5 de la tarde tomarse una cerveza y creen que un país se hace así, no, eso se hacía en otros lados, pero no aquí. Aquí hay otra condición que hay que tener para estar viviendo en una sociedad con todos los lujos que se tienen. Ahora yo me pregunto, yo como trabajador y como persona profesional que empleé, yo lo digo ahora no por mandarme la parte, sino como agradecimiento a este país. Yo tengo 19 automóviles en mi casa y yo me pregunto, ¿qué trabajador en cualquier parte del mundo puede tener? A ver, díganmelo, y tener casa y tener las comodidades que quiera y tener salud para atenderme con lo que se antoje. Solamente una de las revisaciones que tuve la semana pasada salió 37 mil dólares y no fue nada extraordinario. Y la otra que tuve fueron 8 mil y pico de dólares que me acaba de llegar del hospital las facturas. Y todo eso lo paga quién? La jubilación nuestra. A nosotros, yo no, a mí no me han cobrado un solo peso. ¿Qué país puede sentirse orgulloso de toda esta infraestructura? ¿Dónde está que acá no se atiende a la gente? Yo me pregunto, ¿cómo es posible de que acá hay gente que no trabaja nunca? Porque le llaman para paz social y entonces le dan apartamentos, salarios con que no trabajen, permite que estén todo el día vagando por ahí. La persona que tiene algún problema ya tiene medicina y tiene todo para atenderse, estudios gratis. Yo me pregunto, yo no entiendo qué es lo que quieren de Estados Unidos. Yo no sé qué se puede pretender, un inmigrante que viene, que vino de Cuba, al año, se le da para mantenerse, se le da para un coche, se le da para una casa, se le da medicina. Yo me pregunto, ¿qué más quieren? Destruirlo. Eso, eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad y es increíble porque cuando no se, por eso es que vamos a ir al punto venezolano. Muchos venezolanos que salieron huyendo de aquí creen que huía de la delincuencia o huía de que Chávez es porque Chávez era Chávez o Maduro es Maduro. No entienden que huyó del socialismo. Como no lo supo, como no se lo explicaron, como le dijeron que esto no tenía nada que ver con lo ideológico, llegan allá amando socialismo. Pero votan socialistas. Ya acuérdense que el otro dije, los venezolanos en el sur de la Florida votan al socialismo. Y tú dices, ¿cómo? Y están pidiendo que se les dé la ciudadanía, que se les atiendan. Señores, algo elemental y enójense conmigo porque no tengo temor a que me critiquen. Pero no han sido capaces de formar un partido de centro. ¿Dónde están los venezolanos que razonan? ¿Dónde está el partido que pudiera haber creado para difundir el conocimiento a sus otros venezolanos que vienen del país de todos ser socialistas entre todos los partidos? ¿Cómo no se le ocurrió a nadie hacer un partido en el exilio que haga educación a los futuros dirigentes? O cuando vayan a Venezuela, ¿a quién van a poner? ¿A los socialistas que tenían antes? A la mente ya programada de los venezolanos que vinieron al sur de la Florida. ¿Y dónde van a crear una nueva o van a aprovechar lo que la vida Dios le dio que es un país extraordinario? ¿Dónde hay personas como tú? Yo me pregunto, ¿dónde están los venezolanos como tú? Mira que, te voy a decir más, Abbas ha sido alguien que yo tuve conversaciones hace dos semanas. Y esto te lo digo con todo corazón porque sé que a los demás, en cierto modo, no pueden manejar estas cosas, la verdad. Yo estuve reunido con el, creo, comandante o coronel o lo que sea que tenía en tipo del ejército, que fue metido preso a Chávez. Estuve con él hablando de Venezuela y de muchas otras ambasas más, que no lo voy a decir porque parece que todo eso fue un fracaso. Y decirte que murió de esta peste que tenemos, quiere decir que estoy hablando con los venezolanos que movieron él. No estoy hablando con el venezolano que viene a mirar lo que dice otro periodista de aquí que no sabe ni lo que está diciendo. Que juegan entre el sí y el no, si hay que decir blanco, si hay que decir azul. No, señores, hay que crear, hay que hacer escuela. ¿Dónde están? Por eso, ¿cómo no te vamos a cuidar a ti? Por favor, yo creo que sí. Porque serás lo que sea, en el sentido de que, ¿dónde están los venezolanos que tienen una mentalidad de centro? Y que no jueguen con la gente. En el país lo que falta es mentalidad real, no de centro, sino de derecha. Porque el centro siempre ha sido el refugio de quienes no quieren o tomar la palabra derecha porque se lo convirtió en un tabú, o simplemente quieren terminar de, no quieren sentirse que son socialistas y entonces se ponen allí. No, aquí las definiciones yo creo que hace rato tienen que estar bastante más claras. El tabú de lo que significa, ese miedo que les enviaron al Mundi, con lo que significa la derecha, viendo esta inmensa mentira que fue el cuento del fin de la historia y este impresionante avance de la izquierda que arrojó todo, yo creo que ya está bueno, ya no bueno de minimizar las cosas, buscarle, ponerle, eso es lo que se llama aquí, dorar la píldora, aquillar este asunto. No, que se necesita real pensamiento de derecha. La política tiene los aspectos ideológicos fundamentales, izquierda y la derecha. Entre la derecha también hay sus distintas visiones, ¿no? Pero la realidad es que lo que hay que acercarse a las cosas que son fundamentales para entenderlo, respecto a la propiedad privada, derechos individuales, respecto a la tradición, respecto a la fe individual, básicamente la palabra social. Entonces, mientras que la izquierda lo que te promueve es desorden y respecto, entonces lo que te promueve es revolución, lo que se necesita es contrarrevolución para la inclusión. Ahora, como tú dices, no podemos ser ingenuos. Toda esa gente, lamentablemente millones, que van a requerir, aparte de estar ganando un dólar sin cuenta, o cinco dólares, como están en Cuba, como están en Venezuela, yo me pregunto, ¿cómo van a corregir esas sociedades? No corregirlas, porque no, ¿quién es el dueño para corregir o no corregir? ¿Quién va a hacer que esas sociedades reciban más dinero si no tienen infraestructura? ¿Quién va a poner el dinero? Si el que ponga el dinero, pues que va a sacar ventaja de todos ellos. No hay otra vuelta, nadie regala porque se le antoja, para que los demás se beneficien. Y fíjate, hay unas cosas tan, yo diría, es hora que piensen, yo les pediría, por favor, que razonen, que empiecen a ser dueños de su propio, porque con el coronavirus, los comunistas ahora, o los socialistas, se están volviendo comunistas, o se están volviendo dictaduras socialistas, porque ellos mismos tienen que robar más de lo que no hay, y por ende piden préstamos y por ende están haciendo sociedades por todos lados. Y lo que quieren, lo que llamaríamos esa comunidad pobre que está pobre y que ellos piensan que lo van a resolver, resulta que si leen las Naciones Unidas, en este momento hay 193 o 194 millones de pobres más. Va a haber más de lo que, ¿hasta cuándo no van a empezar a pensar? Y eso es lo que yo me pregunto, y entonces, ¿qué queremos? Nosotros jugar también a ser tontos y a decir, no, ellos tienen que salir de la pobreza. No van a salir de la pobreza. Y no solo eso, que no van a salir ni hoy ni mañana, hasta dentro de 10, 15 años. Y que esos, este día, en este momento, aquí, en Argentina, en Venezuela, dado que solamente hay camas para los que están enfermos del coronavirus, la gente se está muriendo de problemas del corazón, de no atenderse de cualquier otra enfermedad que tú le mandes. Ni hay ambulancias para ellos. ¿Por qué no hay ambulancias? Porque las ambulancias van a retirar los que tienen el coronavirus. ¿Cómo lo vas a meter ahí adentro? ¿Cómo vas a meter en una ambulancia que va a buscar muertos y que va a morar enfermos que tienen cualquiera de estas ambulancias? ¿Estás buscando 125 como en Estados Unidos? ¿Esas ambulancias vas a poner a la gente que tiene que ir urgente porque va a parir, por ejemplo? No. Pero tienen que darse cuenta que lo están engañando y que los políticos, lamentablemente, van a tener que seguir engañando porque no nos van a decir la verdad que se tienen que morir. Entonces tiran las cosas. Entonces dicen que le van a dar vacuna. ¿Qué vacuna le van a dar? Ah, si no tienen dinero ni para comprarla, ¿dónde están? ¿Para qué? ¿Cómo van a darle vacuna a, qué sé yo, a 20 millones, a 7 millones? Por eso yo te agradezco. Y en este día es hora a ver si empezamos a tomar conciencia y basta de hablar tonterías y de ver de qué manera empezamos a caminar. Y esto no es para solamente los que están en Venezuela, los que están en Argentina, los que están en... Lamentablemente yo no sé cómo van a querer resolver ese problema, pero tampoco les voy a continuar engañando con los políticos y con los planes que se están haciendo en este momento, que esos planes son para que estirar el tiempo porque no saben qué hacer. Por eso hablar sobre que Venezuela vuelva a lo que era. Venezuela era el país en que muchos de ustedes venían a Estados Unidos y no iban a Venezuela. ¿Cómo es posible que haya llegado a ese nivel? La responsabilidad ha sido increíble. La responsabilidad ha sido increíble. Nosotros hemos tenido un proceso grande de responsabilidad estimulado, muy bien diseñado, y eso se generó y se tuvo un espacio y hay una concatenación de hechos internacionales en hecho posible esta realidad. Sí, Venezuela y el venezolano tiene que asumir todas sus culpas. El venezolano tiene que asumir las culpas del colaboracionismo que aplaudió, de lo que se quería mentir. El venezolano tiene que asumir muchísimas, muchísimas culpas. Y hay que entender la realidad, la realidad geopolítica, la realidad geológica, y podremos tener más claro cuál fue el camino que nos puso aquí y de cuál camino nos tenemos que apartar para podernos reconstruir. Como sociedad, siempre y cuando se entienda la realidad de que no existe esa cosa como el liderazgo horizontal. El liderazgo lamentablemente tiene que ser replicado. ¿Ves? Liderazgo. Entonces, mientras no se entiendan cosas tan sencillas como el ABC lógico de las cosas y se pretenda replantearse como se hace una rueda, miren, no se avanza como sociedad. Entonces, la vanguardia de una sociedad, y en la sociedad particular de la Venezuela del mañana, tiene que tener claro las razones de por qué nos pusieron aquí, porque llegamos a esta realidad, para poder comprender la necesidad del instrumental real, para poder subsanar las heridas y poder volver a poner a funcionar esto, y ponerlo a funcionar de verdad. Porque sí, claro que la pobreza en el caso venezolano que es gigantesca y está estimulada la mendicidad y está estimulada la anarquía social, y está estimulada la lingüencia, y está estimulada todo lo oscuro, lo propio, el socialismo siempre se hace. El trabajo va a ser enorme, gigantesca. No es el primer país que lo tiene que vivir, no será yo. En el caso venezolano, tenemos el congé de haber conocido ya mucho de lo bueno, mucho de cómo se hace, de vivir, si se logra mantener lo que es Occidente, vivir en Occidente, vivir con la noción del desarrollo buscando las libertades. Entonces, esas son las cosas positivas de las posibilidades de poder rearrancar a Venezuela. Pero, sí, el tema general es global, se le ha hecho muchísimo y muchísimo daño a la sociedad, y mucha sociedad lo ha prohibido por una necesidad increíble. Entonces, frente al daño que está sufriendo hoy, completa la palabra libertad, retomando la palabra del canciller de Galín, esta muerte de la hegemonía de Occidente, lo cierto es que Venezuela, en este periodo de oscuridad, Venezuela ha sido protagonista, ya han sido usadas para poder asumir mucho de esa frase tan terrible. Venezuela tiene que volverse a poner de pie, recuperarse y demostrar que no es el problema, sino parte de la solución, con un mensaje claro de orden de desarrollo, de progreso, de justicia, para poder volver a buscar las libertades necesarias para la construcción de una nación de Venezuela. Noel, estaba viendo unas declaraciones, disculpadme que me vaya para otros temas, de la señora Iris Varela. Es terrible lo que está diciendo. Propone, para ser reelecta, apresar a todo el mundo, confiscar propiedades, es terrible lo que dice. Revocar nacionalidad, no es como mucho. Yelis, te digo que no es como mucho porque es el ABCD cuando la revolución ya tiene poder. Tú sabes que aquí corrió un documento, hace muchos años ya, aquí corrió un documento cuando el golpe de Chávez en 1992. En el documento estaban los procesos, las propuestas constitucionales y las propuestas de cambio y las acciones del gobierno que iba a colocar los golpes de 1992 en la que no entonces. Si te digo que no dictan en nada de lo que está diciendo Iri Valera. Y después la gente votó en el 98 por Chávez. Entonces, lo que pasa es que nada de eso es contrario a una realidad constante de este tipo de procesos. La gente los ve y creen que es mentira. Ahí tienen a Cuba, ahí tienen lo que fue la Unión Soviética, mayor ejemplo, o tienen ejemplos aún más dramáticos como fue Pol Pot. Entonces, no tienen ese cuento chino, esa realidad criminal que fue Mao. Entonces, y su revolución. Mira, no tienen nada extraordinario que lo digan, lo hagan público, se van a llorar en común. Es que me parecía estar escuchando a Chávez, expropiese, expropiese. ¿Dónde? Aquí se ha vivido todo eso, se ha vivido todo eso. Y el país todavía le revió la gracia porque no entienden, no entienden que eso es un modelo, eso es una línea impuesta. Y esa línea tiene, ya más de 100 millones de muertos como consecuencia de esa línea, de esa realidad. Y esa línea se llama socialismo. Eso es que es tan increíble que la gente no lo entienda. Por eso es que, sobre todo, no es que no lo entiendan, ¿no? Porque pueden llegar a entenderlo cuando se les explica. El asunto es que durante años se les ocultó, se les mintió, les dijeron, no, mira, las ideologías se murieron. Y cuando uno habla derecha o izquierda, le sale un pendejo a decir, eso es anacrónico. Y así, un pendejo como esos son los que sobran, ¿no? Entonces, esa es una realidad que nosotros estamos viviendo realmente fuerte. Es un proceso que, como reseñarlo de alguna u otra manera, diciéndole a la gente, te mintieron, te mintieron, te mintieron, y fuiste feliz en la mentira. Porque hay un momento en que esa realidad se hizo totalmente evidente y todavía seguías percibiendo esa mentira. Estuve viendo otra realidad muy dura. Las fotos, satelitales del derrame de petróleo en el Morrocoy. Y esta semana hubo un nuevo vertido de crudo. Otro más. Otro más y otro más y los habrá. Mira, estás hablando de un país que tenía el segundo complejo refinador más importante del país y está siendo dirigido, operado por bestias. Así de sí. Porque eso es lo que quiso Chávez. Porque eso es lo que ordenó. Porque eso es lo que se busca. No porque sean incapaces, porque lo que se busca es destruir, generar caos, deprimir a la sociedad, abaratar el país. Esos no son errores. Igual que tampoco fue un error de la oposición haber aceptado el fraude que imponía es marmático y cada una de estas cosas. No. Estaban ahí para eso. Para que usted fuese un pendejo y un tonto y aceptara y hasta aplaudiera y validara cada una de esas cosas. Aquí no hay errores. Estamos hablando de Venezuela. Si la gente quisiera terminar de entender cuánto vale Venezuela, entenderían el tamaño de la traición y se acabaría la pendejada. Y precisamente hablando de esa palabrita, me acuerdo de comentarte esto de Juan Manuel Santos, que dijo que Biden cambiará su visión hacia América Latina y será un manejo de la crisis venezolana para una solución negociada. ¿Qué se mete santo en eso? Ah, los productos que mismo mané. Pero la gracia de esto va a estar recordada que el ejemplo de soluciones negociadas las cuales no llegarán porque tienen que terminar de entender al resto de la gente. La solución negociada de Colombia es para que una cosa como la FARC llegue al poder. La solución negociada para Venezuela es que esa cosa como la FARC hace rato que está en el poder. Entonces no hay como la negociada en ese tipo de cosas. No hay planteamiento de justicia transicional ni nada de eso porque simplemente esa cosa tiene el poder. Ellos nada más accederían a cualquier tipo de juego si de verdad tuviesen miedo a perder el poder. Ellos han comprobado durante cada una de estas cosas que no es asunto de amenazas creíbles. Como hemos explicado en más de una oportunidad esto no es un asunto de que tú le hagas una amenaza creíble al chavismo y ellos sí van a aceptar que vengan los noruegos todos otra vez y vamos a sentarnos a generar todo un proceso de paz con la Habana como tutor y los criminales volvemos a ser senadores quizás senadores senadores o diputados vitalicios volvemos a la dictaminalidad solo por conseguir un senado para poder ocupar más plazas directas y una gran cantidad de cosas como las cochinadas que hicieron en Colombia aquí ellos ya tienen el corojo ya tienen el poder y no tienen que empezar por aquellos aquellos cuando no lo tienen. Ahora Santos no habla para nada de las guerrillas colombianas que se dividieron el control de un municipio en el oriente de Venezuela de eso no habla no habla porque sería contrario a la visión de paz oh claro si él siempre hablando de paz si me quedo estás hablando del premio Nobel de la paz Juan Manuel Santos que hace referencia a Biden que fue vicepresidente del premio Nobel de la paz Obama entonces no puedes estar hablando de esas cosas tan fechas no disculpame es un problema mío son dos Nobel de la paz y yo de que me pongo a hablar voy a creer una cosa así como esa entonces estos planteamientos totalmente absurdos y tan dañinos para Latinoamérica lo bueno es que se quedan en la fantasía en mi opinión y llevándonos un poquito a la actualidad y a lo sucedido esta semana de Acción de Gracia y en perdóname si ahora soy yo el que te lleva hacia los Estados Unidos porque estamos grabando miércoles y este miércoles ha sido un día muy interesante en la política electoral de los Estados Unidos y lo sucediendo en especial en Filadelfia y en Georgia entonces hace algo más de cuatro semanas perdón dos o tres semanas antes de las elecciones hablábamos y utilicé una frase que venía una noche muy larga la noche de las elecciones a partir del 3 de noviembre trabajó muy larga y a finales de esta semana y principios de esta la noche se hizo terriblemente oscura terriblemente oscura y este miércoles ha sido ese anuncio del amanecer porque veníamos de ese momento el momento más oscuro de la noche es antes de la amanecer y estamos empezando a ver cómo se va cayendo todo todo el aparato del fraude se hace tan evidente todo el asunto que yo creo que estamos próximos a un enfrentamiento a una serie de realidades que van a cambiar toda la discusión política en muchos sentidos sobre todo en Venezuela es en donde más tiene que cambiar porque el revelarse la realidad del fraude en los Estados Unidos certificará todo lo que venimos haciendo durante Venezuela nunca hubo salida electoral y después del año 2004 todo lo que se hizo a nivel electoral se hizo de manera consciente para hacer que la población legitimara voto a voto la imposición de la tiranía como el gobierno y oposición lo llevaron a cabo en perfecta coordinación entonces estamos a punto de cambiar totalmente la discusión y la temática política y de poder exigirle a tanta gente que ha hecho tanto daño silencio cállate no has hecho más nada que daño para después mañana poderlos llevar a su decisión pero el país la gente la sociedad tiene que aprender a encontrar quienes le han hecho tanto pero tanto daño pero lo primero es separarlos ponerlos a un lado porque están dispuestos a seguir haciendo muchísimo daño que lo siguiente no 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 no